Para los chicos hermanos. Los hijos, sí. Faltaron las niñas. Este está muy bueno, y los dibujos que hay. Este dibujo está... Está genial hermano. Eso ya es pornográfico, eso es la nueva mano. Ah, este está bonito también, está... Puro bollerismo. Guau. Aquí están los de quién? Swanza. Ah, eso. Ah, no, pues yo también había hecho, mire, mi taza de baño aquí saliendo al biodigesto. Ah, no, no, no. ¿Está bien saliendo? Miren, miren. Ahí salió el tío y dijo... Ajá. ¿Cómo está el Leo? No, ya muestra el tío, no tengo... ¿Qué más, hermano? No, pero muéstranlo al derecho, hermano. No, es que está al revés el cuaderno. Leo, muestra la página naranja. Muestra más cuadernos, que ese está bien bonito. Es que yo pese mal por el culinario. Miren, este es el... El destilador. Dígale. Puro color. Miren todos los dibujos. Miren. Colores. De la orina. Puro color. El baño, mira, el mío es más decente que el tuyo. Guau. Porque el mío sí parece un baño. Tú tuviste que hacer el muñequito porque no parecía un baño. Puro color. Ya voy por el... No. No, para ahí. ¿Qué más hiciste? Uy. A ver, estos dibujillos por ahí. El polo a tierra. Lo que trabajaste, el polo a tierra. Ajá. ¿La flor? La flor. La flor. Tan chévere. Dijoje todas las mandalas. Jajaja. Bonito. De pronto voy a bajar. Ajá. Oye, tú nos puedes hacer un... Es que estos van para la loma y tienen al niño con fiebre cuando ellos vayan. Eh, pero por favor no se vayan a ir, ¿no? ¿Para la loma? ¿Para dónde? Ellos vienen al lado de don Hilario. ¿Maurillo? Ajá. Ajá. Sencillo, bueno. Este es el... Ah, bueno. Porque vinieron a... Porque vinieron a... Porque vinieron a... Porque vinieron a... ¿Este es el que hicimos ayer? Ajá. El hidrógeno. El hidrógeno. Espérenme, espérenme un segundito. Muestrenme sus cuadernos, por favor. Sí, una pila. Ah, pero ¿sabes qué? Si tiene fiebre que... Una... Una bachita. No, sí. Depende de la cantidad de fiebre que tengas. Un destilador. Creo que es una de las que más interesó. Bueno, el destilador y eso. Sí, pues igual. Y las tapas de la pila. Gracias. Oiga, eh... Él te presta su cuaderno. Ah, sí, estuvo bueno. Más preguntada. Ha sido muy divertido. Mira el... No, de todas maneras, antes de que nos vayamos... Acá el dio y justo. Que esto sí me parece una nota. La torta. No sé si toca... La torta. ¡Uh! Me gustó mucho fue lo del... Ya la traigo, ya la traigo. Sí. El... Voltámetro. ¿Y el whisky? ¿Quién le hago el whisky? Que este también. De aprender a hacer los paneles solares. Ajá. Yo también lo entendí ahí. Para hacer eso. Bueno, chicos. Ya como vamos a cerrar... El destilador con la olla express. Aquí está. Una olla express. Y el agua que también lo entendí hacer. Los videos que seguramente noté. No, muy bien. Y este... Este que me parece... Bueno, es que aquí me quedan de suerte en el cuaderno las... 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 Pero me gustó. El horno. El horno. Pero lo que más me gustó fue esto. Las pilas. Ah, bueno. Sí, es que esto es que es importante. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Listo! Del ejercicio de la semilla de la vida. Lo que hablabas de los bioingestores. ¿Cómo produce el proceso del agua? Sí. De la destilación del agua. Acá vemos los filtros del agua. Sí. Una parte y un detalle en el sistema del destilador. Una de las pilas de orina. Sí. El aparato Wolfman. Sí. De un... Filtro. Filtro del agua. Sí. Bueno, apuntes en general. El horno del... Qué bien. Para quemar el carbón activado. Los detalles. Nuevamente la olla es... Ah, no. El destilador. El destilador, pero... Esto es una de las pilas, perdón. Con el gas. Ah, sí. Pila con gas. Ajá. 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 Ah. Donde creaba espacios. Donde podrían ir ubicados con el centro, que sería el hogar. Sí. Una representación de la energía eólica. Con una explicación. Ajá. La pila. Uy, muy bien. Está muy claro. Bueno. Y lo... El resto es el condensador. Ajá. No importa que... Henry, regalas como una muestra del cuaderno. Sí. Yo tomé la. Nada. Pues yo te voy anotando algo. Bueno, aunque sea la tapa para la foto general, sí las quiero tomar. El desbaratario de equipo en su casa. Mira, aquí está. Sí, ya me fueron los demás.